A mi mi tiempo lento y la lluvia baja, y la lluvia baja Lo importante fue que todo se perdió El sol de la mañana me pregunta que paso Y ya no veo tu ropa desolada en el cajón Y no sé si la culpa es solo mía o del otro El otro, el otro Yo te amé pero sin pensar, pensar media onda Y no sé si la culpa es solo mía o del otro Y no sé si la culpa es solo mía o del otro Y ya me invierte, creo que me siente Y no sé si la culpa es solo mía o del otro Y no sé si la culpa es solo mía o del otro Y no sé si la culpa es solo mía o del otro